Miedos o fobias. Existen de diversos tipos, algunas en menor o mayor medida, otras muy comunes y también algunas pueden sonar hasta absurdas, pero son miedos reales. Y la historia de este niño y su miedo a toda la comida te sorprenderá. Y es que por años solo pudo alimentarse de pan y yogurt. Y de eso te hablaremos en el video curioso de hoy. Hola a todos, soy Decotapia y este es mi canal Decoriosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que Decoriosidades presenta Fobia a la comida. Vivió comiendo solo pan y yogurt. Este es el caso de un joven niño inglés de 12 años, Ashton Fisher, que hasta hace unas semanas solo podía alimentarse de pan blanco y yogurt de fresa y plátano. Sufría verdaderos ataques de pánico cuando se le acercaba otro alimento. En un principio, los médicos pensaron que se trataba de un mero capricho y que simplemente el niño no quería comer ningún tipo de alimento que no fuera de su agrado. Sin embargo, el pánico era tan real y desmesurado que hasta hace poco le diagnosticaron pánico a la comida. La fobia era tan grande que ni siquiera podía oler los alimentos, aislándolo de su entorno, ya que no podía acudir a las cenas de navidad, ni a fiestas de cumpleaños, ni siquiera al comedor escolar. Pero ¿cuál es la razón de este miedo? Su madre asocia este pánico al reflujo que sufría el niño de pequeño, una afección muy común entre los bebés, que a pesar de no ser grave, pudo haber sido un factor para el trauma del pequeño. Creemos que la fobia de la comida de Ashton se debe a que de bebé tenía reflujo, y esto parece un desencadenante común entre las personas que padecen este tipo de fobia, afirmó la madre. Los padres llevaban años desesperados y preocupados por la falta de nutrientes y vitaminas que padecía Ashton, y es que los únicos alimentos que podía tolerar eran pan y yogur. No creo que él estaría aquí hoy si no tuviéramos yogures de fresa y plátano, además de pan blanco de marcas específicas. Aunque hemos estado muy preocupados por él, porque no obtenía ninguno de los nutrientes que necesitaba, agregó su madre. Un psicólogo especializado en esta área concluyó que Ashton padece un trastorno de la ingesta de alimentos restrictiva por evitación. Este es un trastorno alimentario en el que los afectados comen muy poco o evitan el consumo de ciertos alimentos. Suele tener varias características, como la pérdida de peso en adultos, y puede causar problemas de nutrición que inclusive pueden llevar a la muerte de quien lo padece. Si bien su causa puede ser específica en cada caso, en la mayoría de las personas que lo padecen comienza en la infancia, debido a una mala experiencia de los alimentos o bien que no les guste la sensación de comida en su boca. Tras meses con tratamiento psicológico, el niño ha podido empezar a ingerir otros alimentos, entre ellos, sándwiches, algunas comidas asadas y nuggets de pollo. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. No olvides dejarme tus dudas y opinión al respecto. ¿Conocías este tipo de miedo? ¿Te gustaría que habláramos en próximos videos de otro tipo de fobias? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a... Por mi parte, es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente de Curiosidad. ¡Suscríbete al canal!